Hola chicos, chicas, bienvenidos a esta segunda parte del video pasado de las unidades que no se merecen su rareza Chicos, chicas, ok Y pues hoy vamos a estar viendo otras cuatro unidades que merecen otra rareza Que no deberían de estar ahí Y pues bueno Espero que tengan mucho apoyo y pues denle like, suscribanse y compartan Y nos vemos ahorita para el top 1 Comenzamos con el top 1 A darle Bueno chicos, chicas Empezamos con el fotógrafo Cupido Legendario En mi opinión, el fotógrafo Cupido debería de estar como entre los míticos Aquí en los míticos Ya que cuenta casi como un titán ¿A qué me refiero? Miren el daño El daño de 400 a 9000 Rango 20-50 Tiempo de reutilización 2 a 1 DPS 200 a 9000 Es súper bueno el cupido Debería de estar en mítico Hace un daño increíble Su rango también está bueno Y las primeras oleadas Y las primeras oleadas les va a servir bastante este cupido Ya que es buena tropa Que les va a servir Y por eso pienso Que debería de estar en mítico Comenzamos con el siguiente top Pues bueno chicos, chicas El siguiente top es El Amouser Cameraman Yo digo que debe de estar en mítico Este Amouser Ya que es muy fácil de conseguir En Marketplace y en otras partes Y en rango es de 10 a 18 Si te da Es un potenciador Pero algunos De hecho no he visto a nadie Que lo use mucho La verdad en las partidas Entonces yo digo que debería de estar en mítico No en exclusivo Ya que Pues Si sirve de ayuda Pero no tantísimo Saben En mítico Yo creo que estaría bien el Este Enunciante Cameraman Exclusivo No En mítico Y pues bueno Sigamos con el siguiente top El siguiente top Chicos Chicas Es El lanzador de huevos Cameraman Mítico Este debería de ser Exclusivo ¿Por qué me dirán? Porque miren Solo miren Daño 1500 a 12500 Rango de Explosión 8 a 10 Rango 1540 Tempo de reutilización 2 a 1 DPS 750 a 12500 Es una tropa Súper buena Debería de estar en Exclusivo Esta tropa Es súper chido La tropa Ya que Tiene un buen De cosas El daño Es súper Bueno Para Endless También Y muchos Lo gustan También Ya que Si está Bastante bueno Ya no se puede Conseguir Pero En mi opinión Debería de estar En Exclusivo La tropa No en mítico Pero bueno Sigamos con el siguiente top Muy bien chicos Este El siguiente top Es el Sigma Man El Sigma Man Debería de estar En En Legendario Yo digo ¿Por qué? Porque bueno El daño Bueno En exclusivo El exclusivo El Sigma Debería de estar En exclusivo Ya que Miren Es casi como Un Sau Y un Toxic Hacen Casi lo mismo O sea Es Casi 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 Y pues El daño Es de 700 a 7000 Rango 25 a 65 Tiempo de Reutilización 0.5 a 0.2 DPS 1500 a 3 35000 Si 35000 El Sigma Man Debería de estar En La verdad Debería de estar En Exclusivo En mi opinión Ya que es casi Como Un Sau Hace casi lo mismo No tiene tanta Diferencia Que digamos Y pues Bueno Esa es mi opinión De estos 4 unidades Que les presenté El día de hoy Y pues Yo digo No sé si ustedes Digan que se debe De quedar ahí O Deberían de estar En otra Rareza Que yo no Dije Y pues Los leeré En la caja De comentarios Chicos Chicas Gracias por ver Un saludito A todos los que me ven Y a los subs Y suscríbanse Denle like Compartan Para más Y pues Nos vemos En la próxima Un saludito Y bye Se les pide Se despide Su amigo Atomics En la próxima ¡Suscríbete!